Música Nuestra facultad está desarrollando distintas actividades por el centenario de la reforma universitaria. Este proyecto es el sucesor de un proyecto anterior que se hizo por los 50 años de esta facultad y en el marco de la reforma universitaria del 18 se enmarcó en eso, digamos, tratar de hacer un mural, una intervención artística que brinde a los estudiantes el marco de lo que fue la reforma del 18 y que quede plasmado en las paredes de nuestra facultad, esto, digamos. Estoy muy emocionado de ver cómo se interpreta en este mural, cómo se interpreta la historia y dónde está la fuerza de los jóvenes. La fuerza está en el lápiz, en la lapicera, en los libros, en el conocimiento y al mismo tiempo detrás está la foto de la toma de la escuela de medicina que señala también un hito de que no bastaba el lápiz, no bastaba el libro, sino también hacía falta la acción solidaria. Y esto realmente ha sido extraordinario. Tengan en cuenta que la Universidad de Córdoba tenía 1.500 alumnos, la de Buenos Aires, la más numerosa, tenía el 80% de la población universitaria del país, eran 4.500 alumnos. Hoy tenemos 41 universidades públicas y tenemos un millón y medio de alumnos. Estamos en otro mundo y este otro mundo es el que tenemos que conquistar. Y lamentablemente esa conquista le corresponde a los jóvenes. Hablar de este tema es realmente emocionante porque uno hace referencia muchas veces sobre la reforma del 18, pero no tiene un conocimiento cabal de lo que resultó este tema en el ámbito de la universidad. Por lo tanto me parece que rescatar hoy este tema y poder analizarlo y compartirlo es sumamente importante para nuestra facultad y nuestra universidad.